¡Los reinos son míos! Piensa, ¿qué es lo que vas a lograr con tu muerte? Inspirar a futuras generaciones que se opondrán a ti. Dudo que un espadachín ciego pueda matarme. Sento y yo somos más de lo que aparentamos. ¡El arrogante! Estás a punto de ser humillado. ¿Por un hombre con capa? No lo creo. ¡Los reinos! ¡Los reinos! ¡Finish him! Fatality. Omni-Man wins. Flawless victory. ¡SUSCRIBETE!